No te compares. ¿Por qué el compararse es algo negativo? ¿Por qué tantas veces nos trae angustia y dolor? Todos recordamos cuando éramos niños, haber sido comparados por nuestra maestra y sentirnos tan infelices. No teníamos la misma capacidad que este alumno que podía estudiar en media hora y sacarse un 100. O haber sido comparados por nuestros padres, con un hermano que de alguna manera arreglar para él el cuarto era tan simple. Cada persona es un mundo en sí mismo. Y si vas al gimnasio y al lado tuyo hay una muchacha haciendo todos los ejercicios que vos haces en una hora, ella lo hace en 10 minutos, esto te puede producir dolor. Sin embargo, tu cuerpo es un cuerpo distinto. Si cuando llegas al trabajo ves a esa mujer arreglada, que está totalmente despierta, preparada en su computadora. Y a vos te cuesta esto todavía media hora despertarte y empezar a trabajar. Sos una realidad distinta. Y podemos traer el famoso Pirkeabot. Si yo no soy para mí, ¿quién va a ser para mí? Y si no ahora, ¿cuándo? De la misma manera que un caracol sale en el invierno y se arrastra en la tierra y una mariposa viva en la primavera por unos pocos días. Así cada uno de nosotros tenemos una misión distinta. La parte buena de la comparación puede ser aprender a hacer algo mejor. Entonces, focalízate en lo que vos sí podés hacer. Esto te va a traer felicidad y una vida mucho más efectiva.